Crash, Coco, robar cristales bonitos, Tiny recuperar en arena de gladiadores. Especialmente y despecialmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina, el del tiempo, y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí, veréis ahora que la puerta de la segunda zona de viajes en el tiempo... ...está abierta. ¡Suscríbete!